¿Cuál fue el primer personaje que creaste o que quisiste imitar? Porque en realidad creo que no son indicaciones, son creaciones particulares Sí, mira, bueno, yo siempre me he dedicado a ser monólogo Siempre era la apertura de mi Dachi, era lo monólogo que yo hacía Así que Miguel era más ilimitador Pero a mí me gusta hablar con la gente, a mí me gusta hablar con la gente Yo la paso bien y yo agarro así festivales, así, solito, como hacía la Andricina Y solito con el micrófono y le doy solo, así que a mí me gusta eso Pero Drácula, dale, ¿qué te da? Ah, bueno, Drácula, leche chocolatada, también es una cosa que me dio muchas satisfacciones Daddy, ¿pudiste ver algo de la muestra? ¿Tenés idea de lo que se trata de esta gran muestra que se hace acá en el rébol? Sí, sé que la primera ordeñadora la hicieron acá a nivel mundial Y sé que punta de lanza a nivel tecnológico, que la pezonera y todo ese tipo de cosas son de mayor calidad Que hay mucha gente de todos lados viendo esto Yo tuve tambo hace muchos años con el chino en Sunchale, así que conozco de qué se trata Y mi primera ordeñadora se llamó Mabel, que era la gorda Mabel, que era una mujer del oficio Que fue mi primera ordeñadora ¿Entre el tambo y el escenario o el escenario? ¿Entre el tambo? ¿Y el escenario? ¿Entre el tambo y el escenario? No, el escenario, no, el tambo es sacrificado, no es para cualquiera Daddy, te aprovecho, ¿cómo ves el país? Es muy amplio eso, es muy amplio eso Me podría decir alguna gilada y no quiero, no Lo veo que hace lo que puede en realidad, como lo hacemos todos Daddy, ¿le mandaste un saludo a toda la gente de la región de Carlos Pellegrini? A toda la gente del rébol, de Carlos Pellegrini, a toda la gente, sé que hay gente de Córdoba, gente de todos lados Les mando un beso grande, gracias por vivir esta fiesta Estas fiestas tienen que ir creciendo todos los años porque hay mucha gente que se esfuerza para hacerla Y yo estoy contratado desde hace 3, 4 meses para esta fiesta, digamos, hay gente que se mueve mucho Y bueno, ojalá que siempre sigan teniendo la misma fuerza para organizar fiestas así como esta Besos, felicidades para todos, buen año nuevo, feliz Navidad, que la pasen linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!